Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, la verdad que es un honor estar nuevamente en Sitges, presentando la película hasta la primera vez que se va a ver mundialmente. Yo estuve acá hace tres años con mi otra película, The Stranger, y bueno, lo único que quería hace tres años era hacer otra película más para volver a estar acá, y por suerte acá estamos. Así que bueno, es la primera vez que vamos a hacer la película y quiero aprovechar y agradecerle a todo el equipo, al equipo técnico que estuvo toda la película, equipo artístico. Tenemos a dos actrices acá, un aplauso por favor. Y bueno, para mí también es la primera vez que vamos a ver la película, la postproducción se terminó justo sobre la hora. La corrección de color se hizo en México, entonces, como sabrán, hubo un problema bastante grave en las últimas semanas, pero por suerte logramos llegar a tiempo. Bueno, la corrección se está terminando ahora, atrás, mientras que hablamos. Estamos haciendo tiempo ahora para que termine la película. Así que si quieren hablar, necesitamos 15 minutos extra. Y bueno, muchas gracias por venir. Espero que les guste la película. Y nada más. Espero que les guste.